Ya culminamos entonces con esa parte, pero ahora vamos con esta cuestión, dijimos que por tema de seguridad no es correcto hacerlo así, si hay un tema de performance que esto es una maravilla, pero ustedes no lo van a usar, además de que es complejo, es difícil de aprender, claro, copy paste en su gran mayoría, pero es más complejo, si tú tienes que cambiar, por ejemplo, algo simple, cambió el nombre de una tabla, es de un campo, de la base de datos, pues ya revienta tu aplicativo y tú no sabes por qué, y tú empiezas a buscar y a buscar y a buscar y el log de errores pues no te da un error en concreto como te lo da la herramienta que vamos a evaluar. Existe algo llamado Entity Framework, que es de la gente de Microsoft, que es una de las maravillas más bacanas que se han inventado, vamos a buscar en Nougat Package y vamos a buscar Entity Framework, el plugin de esa cuestión, se llama Microsoft.entity Framework Core, este, nosotros vamos a instalar este, como estamos trabajando con la versión, y ojo con esto, de hecho, hay paquetes, hay paquetes, que tú puedes instalarlo en su última versión sin ningún inconveniente, yo les dije en lo que estábamos viendo anteriormente, que usted debía instalar siempre la última versión, siempre que pueda, exceptuando este tipo de escenarios. Si yo tengo la versión de Netcore 7, yo no puedo instalar el Entity Framework 8, yo debo instalar el Entity Framework 7, la última versión, obviamente, pero disponible, la última versión disponible para el Framework que yo estoy usando. Entonces, si yo estoy usando el Framework 5, pues entonces, debo buscar acá, la última versión, que está desprecada, ya no debería usarla, del 5. Así que mucho ojo con eso. Acá vamos a instalar el Entity Framework, le damos que aplique, le damos a aceptar, y listo. Ahora bien, los paquetes son añadiduras de código que, según las necesidades, él añade un paquete de funcionalidades que él va a necesitar según lo que yo esté añadiendo. En este caso, Entity Framework, cool. Ya tengo el Core, lo básico de Entity Framework, pero, yo tengo que también indicarle a qué motor de base de datos yo me voy a pegar. Entonces, para eso, tengo que instalar dos cosas. Primero, el Entity Framework Relational, porque el modelo que voy a trabajar es un modelo relacional, y luego, el Entity Framework SQL Server. Entity Framework SQL Server. Y si yo quiero que el mismo, o sea, ya cuando tomo en MVC, trabajando con MVC, hay una herramienta que me permite diseñar a partir de un modelo. Entonces, yo tendría que instalar este. Y algo que, para yo poder tirar comandos y cosas así, yo puedo instalar de forma genérica dentro de mi computador, el Entity Framework, el Tools, pero, normalmente, tú tienes que añadirle esto a tu proyecto. No siempre, pero lo añadimos. Entonces, acá viene con muchas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que instalar? Entity Framework Correlational. Entity Framework Correlational. Entity Framework Corre SQL Server. Y Entity Framework Corre Tools. ¿Verdad? De esa manera, ya podemos tirar comandos. Entity Framework Correlational. Ok. Ya tenemos Entity Framework. Perfecto. Ya tenemos también nuestra clase. Tenemos nuestra clase acá, ¿verdad? ¿Dónde está? Acá en Programs. Tenemos... No, perdón, ¿cómo es? Acá. Acá, acá, acá al final. Al final, en Contacta. Tenemos nuestra clase. Pero, hay que hacerle un par de cositas. Entonces, lo primero es que lo que está aquí se debe parecer lo más posible a lo que está en el server, o lo que se va a publicar, ¿verdad? Entonces, lo primero es que yo tengo que indicarle cuál es mi llave. Y para eso, abro corchete, escribo aquí y cierro. Y de esa manera, le estoy indicando que el ID es mi llave primaria. Si fuera una llave compuesta, la cosa es un poquito más complicada. Pero, eso lo vemos más para adelante. Y también yo puedo hacer cosas acá. Yo puedo ahora decir... Yo puedo decir... ¿Qué yo puedo decir? Yo puedo decir String Length, por poner un caso, 100. ¿Qué yo estoy diciendo? Que el máximo length que va a tener ese campo es 100. Y ya comienzo a poner restricciones. Y así, así va, ¿no? Puedo poner restricciones por acá. Y esto se llama... Eh... Tutu, se me fue el nombre. Pero bueno, después le digo cómo se llama. Y entonces... Una vez tenemos la estructura de nuestra... Y de hecho, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Yo voy a... Bueno, no la voy a borrar. No la voy a borrar. No la voy a borrar. Vamos a hacer otra base de datos. Sí. Vamos a... Para que podamos ver la... Porque acá, cuando yo estoy programando con Entity Framework, Eh... No es... Obligatorio. Pero... Se recomienda... Que se trabaje Code First. Hay dos... Tres modelos... Tres formas... De trabajar... Con base de datos... En lenguajes de programación C Sharp. O sea... Código primero... Que es que... Las tablas se generan... A partir del código. La otra es Database First... Que... Los modelos... Se generan... A partir de la base de datos... Y la otra es... Model First... Que... No tiene razón de ser... Pero... Eh... Es que tú tienes tu modelo... Eh... Estructurado... Y... El código... Que va a interactuar... Con tu... Base de datos... Se hace a través de tu modelo... Y tu base de datos se conforma... Eh... De lo que tú tengas en el modelo. O sea... Al final, el... El Model First es el mismo modelo... Pero... Lo que pasa es que la distinción existía... En .NET Framework... Eh... 4.5... Porque no... No estábamos tan avanzados... Como estamos ahora... En este sentido... Y ya pues... Solamente se queda... Go First... O Database First... Eh... Bueno... Pues perfecto... Ya tenemos nuestra... Clase... Que ya no es una clase... Ahora es una entidad... Y como se volvió entidad... Yo ahora necesito... Un transformador... De información... Ya yo no debería... Trabajar directamente... Con contacte... Ya yo debería trabajar... Con una clase... Que va a ser idéntica... A contacte... Va a ser idéntica... A contacte... Pero se va a llamar... Contacte ViewModel... ViewModel... Model... O... Se va a llamar... ContacteModel... O... Se va a llamar... Eh... ContacteDTO... Según... La nomenclatura... Que tú vayas a usar... Y ya aquí... Yo no obtendría... Ni los keys... Ni tampoco tendría... Las restricciones... Dependiendo, ¿no? Eh... En caso de... Pero... Por un tema de simplicidad... Yo me voy a ahorrar todo esto... Y voy a tirar directamente con esto... O sea... No es lo correcto... Pero por... Simplificar las cosas... Lo voy a tirar directo... A la entidad... No debo... No debo... Repito... No debo nunca... Interactuar directo con la... Con la... Entidad... De hecho lo voy a poner... Nunca trabajen directo sobre la entidad... Quienes manipulan o trabajan con la entidad... Son los elementos de negocio... O el unit of work... O el... El repositorio... O el servicio... O whatever... Pero... Para simplificar... Porque todavía no estamos a ese nivel... Vamos a simplificar de esta manera... Ok... Entonces... Eh... ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos... Es un contexto... Que va a ser... Ese... Esa cuestión de linkeo... Esa cuestión de linkeo... Eh... Que va a manipular... Nuestro... Nuestro... Nuestra base de datos... Ese... Ese enlace... Entre el programa... Y la base de datos... Entonces... Eh... Igual... Eh... Acá... En... En... En mis carpetas... Debería crear una carpeta... Que se llame... Eh... Database... Database... Y en esa carpeta base de datos... Yo voy a... Crear... Eh... No se llama persistencia... Realmente se llama persistencia... Persis... Tens... Y ahí... Yo voy a crear... Entonces... Mi... Data Context... Pero... Repito... Por tema de simplificación... Vamos a... Crearlo... Acá... Y bien... Eh... Pues nada... Decimos public... Porque debe ser público... Debe ser accesible... Por todo el... El ámbito... Del programa... Eh... Es una clase... No deja de ser una clase... En C-Chart... Todo es una clase... Y le vamos a poner un nombre... El nombre es... Whatever... Pero... Siempre se recomienda... Data... Context... O si tú tienes varios contextos... Eh... Porque tienes varias relaciones... Con varias bases de datos... De diferentes lugares... Pues entonces tú le pones... En este caso sería... Contacte... Context... No es obligatorio... Pero se recomienda que siempre termine la palabra context... Para que se sepa que carajos es... Y luego entonces decimos... Eh... Que tiene que heredar... Él va a heredar... De una clase base... Que ya tenemos disponible... Ya tenemos inyectada... Que se llama... DbContext... Alright... Entonces abrimos... Esta cuestión... Y... Le damos ahí... Dentro de esto... Tenemos... Eh... Podemos tener un constructor... Donde hacemos diferentes... Acciones... O lo que sea... Pero... Lo que sí necesitamos... Es... Establecer... Las... Tablas... ¿Y cómo hacemos eso? Con public... Un tipo de dato... Que es... D... Eh... DbSet... Sí... DbSet... Y ponemos acá... Entonces... El nombre... De la... La entidad... De la entidad... Decimos que es de tipo contacte... Para que él sepa... Cuáles son las propiedades que él va a tomar... Y aquí entonces... Si fueran privadas... Eh... Pues obviamente no la va a tomar... Por eso... Le dejamos con el Get y el Set... A las propiedades... Para simplificarnos cosas... Más para adelante... Eh... ¿Cómo se va a llamar... La tabla... En base de datos... Contactes... Y el Get y el Set... Que no se nos pueden quedar... Y usted puede ponerle el nombre que usted quiera... Y luego... De que usted tiene toda su tabla... La configuró ahí... Toda su tabla... Nítido... Entonces usted viene acá... Y... Le dice... Protected... Esto se hace una sola vez... Overwrite... Porque estamos sobreescribiendo... Void... Porque no devolvemos nada... On Configuring... Le damos Tab... Para que él me cree todo esto... Entonces decimos... Db Context Option Builder... Si... Eso es correcto... Y el Option Builder... Perfecto... Y... En el... Le pasamos el Base Configuring... Y le pasamos el Option Builder... Ok... Pero acá... Tenemos que... Eh... Cambiarle algo... Al Option Builder... Y decir... Option Builder... Punto... Use... SQL Server... Y le vamos a decir... Que... Utilice... La cadena de conexión... Que... Tenemos... Acá... Arriba... No es la misma... Evidentemente... Porque... No están en el mismo ámbito... Pero... Si me las voy... A copiar... Me la voy a copiar... Y... Le paso... Acá... Esta cuestión... Esta cuestión... Y... Acá... Vamos a cambiar... Con Tax Divi 2... ¿Verdad? Para que ustedes vean... La diferencia... Ok... 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 Y... Vamos entonces a cambiar algunas cositas... Vamos a... Cambiarle el nombre a esto... Para que me reviente... O no... Simplemente comentamos esto... Comentamos... Eh... El update... Ya no va a ser de esta manera... Sino que... A ver... Eh... Pan, pan, pan... Ok... Decimos... Bar... Contact... Igual a... Eh... Context... No... Tenemos que... Declarar el context... Tenemos que declarar el context... Usted tiene varias formas... Usted puede crear una instancia del context... Arriba... Y vamos a hacerlo... No... Vamos a hacerlo directamente acá... Vamos a... Vamos a declarar el context... Vamos a decir... Bar... Context... Igual a... New... Contact... 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 Context... ¿Verdad? Estamos creando una instancia... De ese señor... Perfecto... Y... Y ahora sí... Decimos... Contacto... Igual a... Context... Punto... Contactes... Punto... Where... P... Goes to... P... Dot... Id... Igual a... Id... Eh... Perdón... A... Contact... Id... Que me están pasando... Contact... Id... Pero me vas a obtener el first or default... First or default... Y como ya yo estoy trabajando con base de datos... Eh... Y estoy trabajando... Puedo trabajar de forma asíncrona... Pero lo vamos a ver más para adelante... Eh... First or default... De hecho también me puedo saltar todo esto... Y simplemente... Decir... First or default... Y me ahorro el lugar... Tan tan tan... Ok... Perfecto... Entonces ya tengo el contacto... Contacto... Eh... Le digo entonces al contacto... Contact... Punto... Email... Igual... A Email... Contact... Punto... Address... Igual a Address... Contact... Punto... Name... Igual a Name... Contact... Punto... Contactes... Punto... Me faltó el form... Form... Y esto es... Phone... Number... Y acá... El contactes... Entonces puedo decir... Update... Y actualizo... El contacto... Y que más hacía... Solamente actualizaba eso... Perfecto... Ya... Acá... Entonces podemos validar... If... Contacto... Es... Distinto... De Null... Distinto... De Null... Porque si es nulo... Pues... Un problema... Ok... Perfecto... Entonces si contacto... Es distinto... De Null... Entonces actualízame... Y fíjate que... Lo fácil que es actualizar... De hecho... Ni siquiera tengo que decirle... Que es de contacto... Puedo decir directamente... Update... Y él lo va a intentar reconocer... Pero... Es mejor... Que usted especifique eso... Para que así sepa... Que de verdad está actualizando... El que usted de verdad... Quiere actualizar... Ah... Ok... Entonces... En el... Agregar... Hacemos... Algo parecido... Pero... En lugar de hacerlo... Con context... Igual a New... Context... Lo vamos a hacer... De la siguiente manera... Using... Eh... Var... Context... Igual a... New... Contact... Contact... Context... Paréntesis... Cierro este paréntesis... Abro una llave... Y cierro... Esa llave... ¿Cuál es la diferencia... Entre usar el using... Y usarlo de esta manera? Que acá... Cuando el ámbito termine... O sea... Cuando ejecute esta cuestión... Y el ámbito de ella termine... El context de acá... Va a seguir... Eh... Existiendo... En memoria... Va a seguir existiendo en memoria... Y el garbage collector... En un momento determinado... Va a decir... Ah mira... Tú estás en uso... No... Y lo va a borrar... Cool... El garbage collector... Funciona nítido... Pero a veces... Es bueno nosotros ayudarlo... Y esta es una forma de ayudarlo... Cuando yo le digo using... Inmediatamente el ámbito termine... Desaparece... O sea... Va a salir de memoria... Automáticamente... El ámbito desaparezca... Eh... Así que nada... Aquí en el add... Pues lo que vamos a hacer es... Sencillamente... Bar... Eh... Contact... Creamos un contacto... Igual a... New... Contacte... Que este es de la entidad... Y... Vamos a decirlo... Name... Igual a name... Address... O phone... Igual a... Phone number... Email igual a mail... Address igual a address... Y... Ya... Creo que ya... Bueno... Falta el ID... Pero... El ID... Yo no le voy a hacer... Nada... Profe... Pero porque... Si nosotros hemos tenido que estar creando los IDs... Eh... Usted no le va a hacer nada... Ustedes verán... Eh... No le voy a hacer nada... Yo tengo que decirle... Context... Punto... Save Changes... Y ahora... Está guardado el cambio... Y acá... Lo mismo... Decimos... Contactos... Punto... Añadimos ese contacto... Y... Contexto... Punto... Save Changes... Para listar... Para listar... Quitamos esto de acá... O comentamos esto de acá... Limpiamos los contactos... Y decimos... Y decimos... Contact... Eh... Decimos... Using... Palma Monday... Ok... Entonces decimos... Bar... Contactes... Igual... A... Context... Punto... Eh... Contactos... Punto... ToList... Fíjense que sencillo... Fíjense que simple... Fíjense que fácil... Miren que bonito... Miren toda la diferencia... Y acá... Pues entonces... Tendríamos que decir... Eh... Tenemos dos cosas... Como en el caso de contactes... Estamos utilizando la misma entidad... Que... Nuestro modelo... Porque lo que tenemos acá arriba... Es el modelo contacto... El modelo... No la entidad... Estamos usando el mismo... Pero... Tenemos que saber la diferencia... Entonces... Acá... Este es un modelo... Aunque sea la misma clase... Acá... Hace de modelo... Mientras que acá... Mientras que acá... Mientras que acá... ¿Dónde está? Mientras que acá... Es la entidad... Acá... Es la entidad... Es la base de datos... Entidad... Es tabla... Entidad... Es tabla... ¿Verdad? No es exactamente lo mismo... Pero bueno... Para que me entiendan... Entonces... Ambos... Son compatibles... Por ende... Yo puedo decir... Contactes... Eh... Bueno... Realmente acá... No puedo llamar... Contactes... Porque... Él se va a confundir... Vamos a llamarle... Contactes... Divi... Y yo puedo decir ahora... Contactes... Que es... El modelo... Punto... AddRange... Y le añado... Contactes... Divi... Fíjense que fácil... Fíjense que chulo... Fíjense que hermoso... Y cuando son distintos... Entonces... Yo le hago un mapper... Que... Un poquito más complejo... Pero... Igual... Es mucha la diferencia... Ya yo no tengo que hacer un while... Ya yo no tengo que... Que si o que... Ahora... Quiero hacerlo manual... Bueno... Perfecto... Yo puedo decirle... For each element... En... Contactes... Divi... Y hacemos... Algo parecido... A lo que hicimos acá... Y haríamos esto mismo... Esto mismo... Les comentamos esto... Eh... Pero acá... Sería... Contact... Punto... Indy... Punto... Name... Punto form Punto email Punto address Acá nos puede llamar igual Digamos contactdb Y acá ponemos Y copiamos Pegamos 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 Añadimos a contactes Nítido Podemos hacerlo de las dos opciones En este caso en específico Bueno de hecho Si fueran distintos Al modelo de la entidad Tendría que hacerlo así O haciendo un atrange Con un mapper Pero de hecho vamos a comentar Este para que se me queden con este Porque si fueran distintos Esta es la forma más sencilla de usted hacerlo Y así no tiene que aprenderse cosas tan complejas Bien, que nos falta Que nos falta Nos falta el eliminar Agregar Actualizar Nos falta el remover Entonces el remover Comentamos Y decimos Decimos que tenemos que buscar primero Entonces me voy a copiar esto Entonces buscamos el elemento Pero si el elemento No es nulo Remove Y guardamos los cambios Fin Así de simple Así de sencillo Y nos falta el get El get El get El get El get Casi mal no recuerda El get lo estamos obteniendo De lo que tenemos en la lista Por ende no tendríamos que hacer nada A ver No Get contact Obtenemos el ID Y comentamos todo esto Comentamos todo esto Exceptuando esta parte Verdad Y aquí decimos Simple y sencillamente Using Bar context Igual a New context Contact context Y decimos Acá Bar contact T Igual a Context Punto Contactes Punto First or default First or default P Goes to P Eso que está ahí Y listo Perfecto Acá le puedo dar un enter Para que Las líneas se me vean un poquito más Y listo Ya con eso tenemos todo Fíjate Todas las líneas Que me estoy ahorrando Cuando Lo hago así Acá tengo que decirle Return Contact Return Return Contact Bien Bien Bonito y dos Estamos bien Hasta ahí Si probamos Si probamos Podemos ver que él inmediatamente nos va a dar un error O debería darnos un error O debería darnos un error Pun Reventó ¿Qué pasó? Dice que Bla, 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 bla Use a code.lsa Pan, pan, pan No se encuentra No se puede abrir La base de datos Contact Db2 ¿Por qué? Porque no existe Voy y la creo Si Puedo ir y crearla Pero estoy violando el principio En el cual dije que estoy programando database first Que estoy programando code first Yo puedo ir y crear la base de datos Y él va a funcionar De hecho simplemente cambiándole a la base de datos Si no me creen Mírenlo acá Yo puedo venir Cambiar la base de datos Yo puedo venir Y cambiar acá Por contacts.tv Ejecuto Y mira Está funcionando Y yo puedo agregar un contacto Y de hecho Vamos a probarlo así Agregamos un contacto Pum Mírenlo ahí Y le creo el ID Y modificamos un contacto Le ponemos una dirección Y pum Mírenlo ahí Y eliminamos un contacto Y Está seguro Pum Se fue Todo está funcionando sin problema Pero yo estoy violando el principio Que dije Code first Si estoy codificando el primero Pues entonces No puedo violar ese principio Vamos a crear nuestra base de datos Dos Y que tenemos que hacer ahora Bueno pues Fácil o no tan fácil Venimos aquí Donde dice Tools Si no tenemos Si estamos utilizando Si estamos utilizando Esta cuestión ¿Cómo que se llama? Visual Studio Code Tengo que irme a la terminal Y en la terminal Yo voy a usar Comandos distintos A los que les voy a decir Ahora Bueno no Desde acá se pueden usar los dos Entonces ustedes van a la terminal En Visual Studio Code Pero Acá Nosotros venimos por Tools En Tools Decimos A ver ¿Dónde está? Nougat Package Manager Y le damos a Package Manager Console Esta cuestión Vamos a ver si se quiere Aquí dar pineada ahí Se quedó Y Yo tengo Que crearme Una carpeta Verdad En base de datos Y todas esas cuestiones Pero Dentro de Persistencia Perdón Dentro de Persistencia Va una carpeta De migraciones Sin embargo Por tema de simplicidad No lo voy a hacer Acá yo voy a crear Un comando Inicial Que es Donde Voy a establecerle Al Contexto Todas las Modificaciones Y estructuras Que yo vaya haciendo A Mis Tablas Y de esa manera Yo puedo tener un histórico De como ha ido evolucionando Mis tablas Y como ha ido evolucionando Mi base de datos ¿Verdad? Que eso es algo Que tú no tienes En SQL Server De forma directa Porque Ajá Cambiate un campo Y Y donde queda Que tú cambiate un campo Que un campo se llamaba De una forma Eso no queda en parte Pero acá En Code First Tú puedes tener ese histórico Entonces ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a decirle Add Migration Y le voy a poner un nombre Le voy a poner Init Porque es la La configuración inicial Y le voy a dar Enter En el caso De que usted Esté utilizando La La terminal Pues entonces El comando Es Dot Net EF Migration Add Y le ponemos Un nombre Init Pan Ese sería El de El de aquel Pero en este Es Add Migration Y le ponemos Init Fíjate que acá Me va a crear Una carpeta Llamada Migrations Que ¿Qué tiene? Oh Mira En la parte Up Tiene Creación de una tabla Que se llama Contactos Que tiene esta cuestión Pan, 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 pan Y tiene un Primary Key Que es el ID Y en el Down Que es en el caso De que yo le dé Un rollback A este cambio Tiene un Drop Table Contact Pero eso no existe En base de datos Hay que actualizarlo En el caso de Los que usen Entity Los que usen Los que usen La terminal Utilizando Visual Studio Code Estarían usando El Dot Net EF Si estoy leyéndolo Porque en verdad Yo no me lo sé Yo me sé Los de esta Lo de aquí Porque son los que siempre uso Update Obviamente esto no funciona Pero en el otro Es más fácil Porque es solamente Update Database Esto si yo me lo sé De memoria Porque son los que uso Y ahora ¿Qué él hizo? Él creó la base de datos Y aplicó lo que estaba En la migración Init Vamos a ver Vamos a ver Si es verdad Vamos a ver Refrescamos acá Míralo ahí Es verdad Y la tabla ¿Cómo la creó? Míralo ahí Él te crea también Un histórico de migraciones Míralo ahí Míralo ahí Ah Pero que se nos quedó Que el font El address Y el email Están ahora como max Como barchar max Y no debería ser Bueno pues vamos a hacer eso Vamos a modificarlo Vamos a modificarlo Vamos a decir Vamos a decir ¿Dónde está nuestra cuestión? Acá al final Modificamos nuestra entidad Y vamos a decirle Que el font Tiene un máximo de 15 El address Tiene un máximo de 50 No De 250 Y el email Tiene un máximo De 25 Guardamos Y ahora Vamos a ejecutar Otra migración Pero ya esta no se va a llamar Init Porque no tiene sentido Vamos a llamarle Adding Restriction To Contact Contact Table No tengan miedo Con agregar nombres largos La gente le tiene un terror Y fíjate que el hace En el op Que es lo que va a ejecutar Cuando se ejecuta la migración Dice que va a cambiar El All type Que es nbarchar max Por Un nbarchar de 15 Y así es De hecho lo que esta acá Yo lo puedo modificar Yo puedo decir No, no Ningún nbarchar Yo quiero que sea barchar Lo puedo hacer Y en el down Le va a devolver Los cambios Entonces vamos a sentar Eso en base de datos Update Database Si nos vamos acá Actualizamos Y podemos ver Que las columnas Ahora tienen esas restricciones Ok Y que pasa Con lo que teníamos Bueno Ya esto es una base de datos nueva Tendríamos que crear un nuevo contacto Creamos el contacto 1 Bueno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dirección Arroba email.com Procedemos a guardar Se creó Lo modificamos Nombre Guardamos ¿Verdad? Y lo eliminamos Y lo eliminamos Está seguro Se fue Bien líderes Eso entiendo que descubre Todo lo que tiene que ver Con WinForm De manera general De manera básica Entiendo que Con eso estamos No sé que más Agregarle Porque al final No es básico Solamente Lo más básico Para que usted sepa Que eso existe Si ustedes Después entienden Que necesitan Como que Quizá un reforzamiento O quieren algo adicional Que les muestre Pues no hay problema Metemos mano Y Y nada Mientras tanto Ahí estamos Se me cuidan Hacen buenas Chao Chao